todos ustedes para que salgan para afuera mientras tanto pues ahí tenemos a la fea más bella y al gavilán en 285 285 la tierra más siguiente carrera una de las carreras más perronas de esta tarde aquí se están enfrentando a 285 yardas aquí se están enfrentando los siguientes caballos y las siguientes cuadras la fea más bella contra el gavilán esta que están viendo aquí es la fea más bella de la cuadra la misericordia esta yegua es montada por lauro vasquez y se está enfrentando contra el gavilán de la cuadra mundo en 285 yardas 285 no se equivoquen señores vamos a ver quien es quien y este que están viendo aquí es el gavilán de la cuadra mundo es montado por cruz se llevan para las puertas el gavilán ya está atrás de las puertas ahí va la fea más bella vamos a ver quien es quien una de las carreras más perronas de esta tarde miren para adentro señores que está bien este para quitarle el Salud ¿Quién va a abrir la puerta? Espérate. Espérate, espérate. Porque si no, vamos a hacer nada. Cuatro, cuatro puertas. Uno, cuatro puertas, amigo, que abra ahí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Aquí están todos los de ahí. Marro, quítese de ahí. Cuatro, quítese de ahí. Cuatro, cuatro puertas. ¡Aguien para adentro, señores! Puerta número cuatro, el Gavilán. Puerta número dos, la fea más bella. 285 yardas, carrera a tiempo muerto. Y la moneda está en el aire. Están adentro y están jugando. Vamos a ver quién es quién en esta carrera. ¿Y se vinieron o no? Ahí vienen. se-se. ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Aguien! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Me vinieron! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!